Hola mis amigos de Aries, estamos en el casamiento de Nazarena Vélez con Fabián Todas las imágenes en exclusiva y por supuesto los famosos y como fue toda su fiesta Una noche hermosa, de la amorosa y de festejo Vivila acá Hola mi amor, estamos en el casamiento de Nazarena Que lindo, buenas noches Que lindo, vamos a ahucar nuestra mesa, la número 6 Estamos aquí reunidos para contemplar como estas dos criaturitas de Dios Nuestros queridos Nazarena y Fabián Cometen una vez más el mismo error Y a mi mundo no servía tanto fuego Hola, Roto, estoy filmando Están muy modernas con esto Y viste, estoy conectada acá Hola, Roto, ¿bien? ¿Estoy directo? No, no, no estoy en vivo El día que exista esto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Chicos, ganamos todos, ahí vení Ahí estamos todos, bien, muy bien Hola, ¿qué tal? Acá estamos, filmando todo El ramo Marigo, ¿querés el ramo? Sí, hombre Ahorita se ganó el ramo ¿Se gastará con Peter? Sí, pues Suez, ¿quién? Sí, pues Sí, pues Sí, pues Sí. 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 Gracias por ver el video.